Música 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 Estoy haciendo un dispositivo, este dispositivo Seguido no se se alcanza a ver Son unas guías telescópicas que se llaman Muy buenas Que compré De la cual se va a deslizar una máquina La idea es poner un taladro Acá Un taladro Montado Fijo Para Para hacer las uniones Las uniones de la ma... Los tablones Entonces ese taladro Le va a perforar Sin moverse La idea es que esté el taladro Y que corra sobre la guía telescópica Por eso uno lo tiene con la mano Siempre hay error cuando uno está taladrando Entonces va a taladrar los huecos más exactos De la cual después vamos a poner tarugos Vamos a poner tres tarugos En cada tabla aproximadamente Y para ser más fácil que se uno Estas guías telescópicas que se usan mucho ahora En este caso compré unas muy anchas Por el peso que va a tener la máquina Vienen finitas se usan para los cajones Se están usando mucho Hay algunas que se vuelven Esta en este caso gira Tiene unos rodamientos ¿Si? Como los rulemanes que tienen las bolitas ¿Si? Me salió el par 240 pesos No son baratas pero son muy buenas Cuando uno tiene que hacer una mesa Y hacer una extensión o deslizar algo Para un cajón o para puertos Para un cajón o para puertos también En este caso Yo voy a colocar la máquina acá arriba La idea es colocar la máquina acá arriba Para que vaya bien derecho Y perfore ¿Si? Estaría bueno hacer otra acá Para que tenga este movimiento también No solamente así Esa es la idea Para facilitar un poco El trabajo ¿Ves? Acá tengo ya una Una tapa que estoy Este... Cepillando Acá tengo el dispositivo Que corre sobre las guías telescópicas Sería una especie de barreno Un barreno es una máquina Que hace perforaciones Esto corre así Pero también podría correr así Al no estar agarrado todavía a la mesa Porque es un proyecto que Estoy terminando para Para el año que viene Este... Digamos se mueve un poco Entonces hay que tener mucho cuidado Con la... Con las perforaciones Se puede No es fácil No le digo que... Que... Que digamos En realidad Todo es práctica Pero se puede Bueno Acá En esta madera Hubo que cepillarla un poco ¿Si? Ahí voy a mostrar Sobre todo uno de los cantos ¿Si? Hubo que cepillar Para que cuando la una Se ven No tiene Este... Para que cuando la una Enganche bastante bien Porque queda una abertura Queda una luz Y eso no es muy bueno Para rellenar Ahora lo voy a prensar Allá arriba en el dispositivo Y lo voy a perforar Voy a marcar Hay que marcar Bueno Acá A las dos tablas Las puse juntas Y marqué Con la escuadra Por supuesto Siempre Tomando con la escuadra Los cantos Una línea Que atraviesa No se si se alcanza a ver Tres Que es donde van a ir los tarugos Eh... Después de esto Esas líneas Voy a poner de canto Voy a poner de canto Las voy a pasar acá Donde voy a marcar el medio Y con un punzón Viene exacto Donde debe ir la perforación Vamos a hacer este paso Y ya vamos más adelantado Eh... Recomiendo Una vez que lo marqué De los cantos Volver a controlar Las líneas Porque... Y le puse una prensa Para que... Porque se mueve Se desfasa Entonces Voy a volver A corroborar A marcar de nuevo Porque estas dos líneas Son las que más interesan Tienen que estar paralelas Exacta Bien exactas Si Así que Hay que volver a chequear Y revisar todo Para después perforar Bueno Ya tenemos todo listo Eh... Está todo ajustado Acá Las tuercas Y han nivelado Más o menos Está un poco combada La madera Tiene milímetros más Milímetros menos Pero la idea es que Eh... El taladro llegue Sin ningún tipo de problema Hasta la marca Que yo he marcado Si En este caso La de abajo Y después La de arriba Vamos a A probarlo Para ver como funciona Dentro de un rato Les muestro Si Ya tenemos la La primer perforación hecha Eh... Tuve que Enaltar un poco Poner otra mesa Porque al correr Esto Al correrlo Para perforar Porque esta tiene Una guía telescópica Que corre así Pero me está faltando Que corra así Si Que ya lo voy a solucionar Momentáneamente Lo corro con la mano Y bueno Y en alto Un poco Ahí Acá estamos ya Hemos perforado No sé si se va a ver Fíjense Está bastante Bastante bien Vamos a desarmar Todo esto Sacarlo Y bueno Vamos a probar A ver que pasa Pero está bastante centrado Ahora la prueba de fuego Ya están perforados Fíjense Voy a poner Este Los tarugos Si En los huequitos Los tarugos Se deben poner Con cola vinílica En los huequitos Después los tarugos Y después cola En todo el canto Y después se une Y bueno En este caso No tenemos Dos prensas grandes Que tengo que hacer Como yo les he mostrado Para el taller Bueno De última Torniquete Con alambre De fardo Y bueno Previamente Hay que cepillar Les voy a mostrar Un paso más adelantado Que Las seis perforaciones Perdón Que hice Encajan Justo La verdad Que me ha quedado Bárbaro Bárbaro Lo que inventé Este dispositivo Bueno No sé si se alcanza a ver Encajan Exactos Si Lo voy a parar A ver si Se ve mejor Miren alumnos ¿Ven? Me falta uno Aquí tengo que cortar Un tarugo Le doy un pequeño Golpecito ¿Ven? Perfecto Así deberían hacer En todas las carpinterías ¿Ven? No tiene cola Y está unida La tabla Lamentablemente En todo el lado Pegan Pero así deberían hacer Lo que resta es Porque siempre Recuerden que Por más que la unan Va a quedar Esta acá Está un poquito alta Hay que cepillar Si Porque lamentablemente Este No la escuadran bien Entonces eso siempre Eh Normalmente Hay que tomar Con la escuadra Después Acá Si Vamos a tomar Todo acá Para saber Si está más o menos Derecho Pero no sea un problema Porque todo Con el cepillo Se resuelve Y Pero lo importante Es unir Unir la madera Así que Ha sido Un éxito Las uniones Ya me quedan menos Voy a Estoy contento Porque llevo Este Una mesa de calito De Armada De 4 metros O sea Tiene Va a tener Más o menos 60 Por un metro Llevo de 60 Por un metro Y otra Que es de un metro Por 45 Si Son cuatro tablas Que tengo que unir Para dar los 60 Este dispositivo Aquí ya hemos finalizado Alumnos Fíjense Está la madera Ya unida Si Ahí están los tarugos Estoy empujando Para que se una Pero Ya Se nota Que está bastante unida Así que bueno Ha sido todo un éxito La verdad Muy bueno Este Lo animo a que prueben La máquina Yo lo voy a llevar para allá Así que no se hagan problema Nos estaremos viendo Este Lo Te Lo 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 Roc Mo Gracias.